Pues comenzamos con las cartas multicolores de Innistrad Midnight Hand Cacería de Medianoche, donde todo el mundo dice que está a la crema de la colección Vamos a ver si es cierto Comenzamos con Ignición de Fuego Angelical por 3, rojo-blanco, lo que llamaríamos boros normalmente O Prismari, no Prismari no, ¿cómo era? Sapientium, Conjuro Poner dos contadores más uno más uno sobre una que te lo objetivo Que gana Vigilancia, Arrollar, Vínculo Vital, Indestructible y Prisa Toma ya hasta el final del turno Y luego además tiene Retrospectiva 4 Es una carta que se puede jugar dos veces Hace un montón de cosas Los dos contadores más uno más uno se quedan El problema de esta carta es que es Conjuro Te matan el bicho en respuesta y no ha hecho nada La ventaja es que la puedes jugar pagando 4 Esta carta creo que no es jugable en construido Diréis, ¿cómo que no? Pero si hace mil cosas es buenísima La veo un poco mediocre La veo un poco mediocre porque es un Conjuro de coste 3 Que da más 2 más 2 Y un montón de cosas que en construido no son tan relevantes Simplemente pues no te bloquean y ya está O el bicho te lo matan en respuesta Te lo suben a la mano O mil cosas O no tienes bichos en mesa Porque tanto acaban de tirar una idea de dos A un efecto para el estilo Entonces diréis, oh, esta carta es buenísima Se va a jugar seguro Y además tiene Retrospectiva La puedes jugar dos veces Pues ya os digo yo Que yo creo que esta carta No se va a jugar Vale, me tiro a la piscina Creo que no se va a jugar en construido No la vais a ver jugar En limitado es bastante buena Porque en limitado cambias completamente Una fase de combate O una criatura que tengas que es pequeña La conviertes en una criatura mucho más grande Que va a tener hasta el final del turno Vigilancia O sea, va a tener un ataque que va a ser imparable Porque además se hace indestructible O sea, tienes un ataque de gratis Y un montón de vidas que vas a ganar Pero eso en construido no es tan bueno Ganar vidas y un ataque de gratis Con indestructible Es una vez, digamos Y en construido es mucho más fácil Que te respondan Con un contrahechizo Con un bouncer O cualquier cosa O una criatura o sea lo que sea O sea, digo, sí En limitado es brutal, ¿vale? En limitado, puf Quien tenga esto en su mazo Pues va a pegar dos veces muy duro Claro, lógicamente Y no vas a poder casi hacer nada Aunque en limitado también te la pueden También te la pueden, digamos Anular, claro, lógicamente Pero es que es conjuro El hecho de ser conjuro Creo que le quita bastante calidad a la carta Así que yo creo Me tiro a la piscina Más riesgo aquí al decir Porque lo mismo Luego lo mismo me equivoco totalmente Y es la carta más jugada de la colección Pero así a priori Es la típica carta Que no acaba encontrando un mazo Que la aproveche Porque es un peine arriesgada El jugarla Esa velocidad de conjuro Pagas tres Lo pones todo Te la juegas toda una sola carta Literalmente Y si te responden Te has quedado con nada, ¿no? Y ese tipo de cosas Son caras en estándar En construido Infusión arcana Instantáneo por dos Azul rojo Miras cuatro cartas del mazo Las cuatro del top Y puedes mostrar Un instantáneo conjuro Y ponerla en tu mano Y el resto en el fondo del mazo En un orden aleatorio Y luego tiene retrospectiva cinco Esta carta es un impulso El impulso era igual Pero la carta no la mostrabas Y podía ser cualquiera Podía ser un instantáneo Un conjuro Una tierra Una ketura Lo que tú quisieras Pero la Esa carta que os digo La Era en color azul Y fue muy jugada en su momento Una carta que se ha jugado bastante Luego además La retrospectiva es otro extra Que tiene ¿Esto se jugará o no se jugará? Complicado de decir Es que hay mucha competencia Y en el coste 2 Azul rojo Hay competencia ¿No? Buenas noches jugó Nex Pues me va Sí Me está gustando la colección No Tampoco me está enamorando Me está pareciendo Una colección del montón En general Quiero decir En todos los sentidos De temática Ambientación Y tal No me está pareciendo Ninguna maravilla Pero nos falta La parte multicolor Que quizás sea la mejor Que es justo con lo que estamos ahora Entonces la infusión arcana Creo que es una carta decente Pero creo que tiene mucha pelea En su coste 1 Coste 2 Ahí roba cartas Que son Tan buenos como esta Prácticamente Así que no lo sé Dinón dice que se va a jugar Seguro Pero si es que las pone En el fondo del mazo Si las pusiese en el cementerio Las cartas que sobran Rebo Gracias por el follow Con Delver en el formato Sí hay Delver Pero piensa que hay Otros roba cartas Tan buenos como esta O mejores incluso Estoy pensando en el Bueno el otro Que hay por azul rojo Que es conjuro Pero creo que es bastante Superior a esto Y estoy pensando en el Optar Y el nuevo Optar Que yo creo que también son Superiores a esto Porque cuestan mucho menos Es mucho más fácil Jugarlos Esto al final Cabrón no da ventaja De cartas Te deja elegir un instantáneo Un conjuro Es que ¿Sabéis lo que pasa Con esta carta? Dinón No lo has pensado Pero esta carta Las veces que la tiras Y falla Porque no sacas ningún instantáneo Ningún conjuro Porque te salen tres tierras Y una criatura Es cuando dices Ups Uy Has perdido La carta El turno Y luego Retrospectiva 5 Así que El Optar Yo creo que rota ¿Verdad? Es que como el Optar Lo roditan tantísimo No sé si el Optar Está en alguna colección Es una cosa Super graciosa Yo creo que la infusión arcana No se va a jugar en construido Creo que hay otros Roba cartas mejores Y luego el Limitado Igual El Limitado Como puede fallar Hay pocos instantáneos O conjuros En un mazo de Limitado Puede fallar muy fácilmente Por muchos instans O conjuros Que lleves Es una carta que Meh Escape Armas suturadas Por 2 es un 2-3 Wow Soldado zombie Que los otros zombies Ganan más 1-0 Es muy buena esta carta Por 2 es un 2-3 Generalmente los comandantes Suelen ser por 2-1-2-2 Este aguanta 1 más De lo habitual Y da más Claro Solamente Solamente da más 1 más 0 A los otros zombies Lo que pasa es que Muchos de tus zombies Son de los que tienen Putrefacción de esa Que se mueren después de atacar Entonces te da igual Atacas con el más 1 Y ya está Y como no pueden bloquear Pues te da igual lo que aguanten Sabes que van a atacar Y luego se van a morir Pegan de 3 No está mal esta carta Bueno Para el mazo de zombies Si hay un mazo de zombies Scav Armas saturadas Se va a jugar Seguro 100% Esta carta en limitado O sea en construido Es una carta super jugable Pero claro Lógicamente Solamente en un mazo de zombies Que parece Parece que va a haber Esta carta se va a jugar Sería sorpresa ¿Vale? Sería una sorpresa muy grande Que no se jugase en zombies En estándar Y luego en limitado En limitado es buena Por 2 es un 2-3 Si vas a azul-negro En limitado la vas a jugar Porque es un 2-3 por 2 Y algún zombie vas a llevar Al cual le vas a dar más un ataque ¿No? Rota el optar al final ¿No? Entonces Bueno pues no hay optar Pero vamos está el otro El nuevo optar Que es mejor Vale Carta muy buena en construido Y en limitado Poco más que decir Compromiso ineludible Por 2 Conjuro Blanco-negro Orzop Regresas un permanente No una criatura De coste 3 o menos De tu cementerio al juego Y si esta criatura Fuera a morir En vez de eso La exilias Vale O sea si te la van a matar Por lo que sea Se exilia ¿Vale? Y luego retrospectiva 5 O sea que por 2 Recuperas una criatura Del cementerio De coste 3 o menos Recuperas un lurrus Para recuperar más criaturas El problema Bueno claro La carta El conjuro este negro Que por 3 Recuperas 2 criaturas Que sumen Coste 2 o menos Ese se va ¿No? Ese rota Era de Era de teros ¿No? Puede ser A lo mejor me equivoco De la colección Pero creo que rota No me parece buena esta carta O sea no la veo jugable En construido Si puedes jugarla 2 veces Por 2 Y por 5 Pero es que 5 es mucho Y lo que recuperas Tampoco es para tanto Y luego ya se exilia Para siempre Era de Icoria Si gracias Evil Trey Tienes razón Así que bueno No es El compromiso ineludible No lo veo una carta buena En construido Y en limitado Tampoco me gusta en exceso Porque en limitado Muchas veces No tienes criaturas En los cementerios Y cuando las tienes Pues de que te sirve Recuperar una criatura De pequeña De coste 3 o menos Cuando la partida Avanza un poco Suelen ser menos relevantes ¿No? La veo muy mediocre esta carta No creo que se vaya a jugar En construido Y en limitado Tampoco la veo muy buena ¿No? Cadáver improvisado Por 2 instantáneo Como coste adicional Puedes sacrificar Cualquier cantidad de criaturas Empezamos mal A ver que es lo que dice después Creas un zombie Azul y negro XX Con la habilidad de amenaza Donde X es la fuerza total De las criaturas sacrificadas Y retrospectiva 5 ¿Vale? Esta carta si que es interesante Porque hay ciertas criaturas zombie Que quieres sacrificar ¿Vale? Las que tienen putrefacción de esas No me acuerdo como se llama La de que se mueren después de atacar Si atacas con un par de ellas Dices Ah pues mira Las sacrifico Y pones un 4-4 Amenaza de zombie No sé si esta carta se va a jugar Porque es un poco enrevesado El hecho de Ah como coste Sacrificas criaturas Sacrificar criaturas nunca es bueno ¿Vale? Es siempre complicado No siempre vas a poder sacrificar criaturas Entonces es una carta que puede quedar muerta Y que no Y que puede que no consigas poner esa criatura Si te han hecho una ira de dios No sirve esto Porque Si sacrificas los bichos Y pones en juego esto Y luego la ira de dios se resuelve Y te mata lo que has puesto en mesa No te sirve de nada Es interesante que tiene la perspectiva Pero ya digo El coste adicional de tener que sacrificar criaturas Aunque puedas sacrificar Los zombies estos malos chungos Que se mueren después de atacar ¿Qué? Sacrifico uno de esos Y por dos te he puesto un 2-2 A veces instantáneo Y ya está ¿No? Atacas Y antes de que se muera Lo puedes sacrificar Para hacer esa guía Pero ya digo No me parece tampoco La bomba Aunque si tiene algún mazo Sería ese mazo El mazo de los zombies 2-2 Que tienen la habilidad de descomposición O como se llama Seguida Ni me acuerdo Por eso es interesante El hecho de que sea instantáneo Porque te permite En respuesta a la habilidad de morirse Después de atacar Poder sacrificarlos No la veo especialmente buena La veo jugable en ese tipo de mazo Y ya está Nada más Pagando 2 primero Y luego pagando 5 con respecto Bueno Muchísimas gracias Peseto loco Dos meses Muchísimas gracias por quedarte Muchísimas gracias Muchísimas gracias por repetir Suscripción aquí en el canal Buenas noches crack ¿Qué tal pinta Inistrat? Creo que es una colección Que va a estar divertida Muy tribal Pues zombies Vampiros Hombres lobos No sé qué Pero muy comedida No he visto yo cartas Que estén muy rotas No parece que van a estar muy rotas Lo cual es bueno Que haya cartas divertidas Buenas Con muchas sinergias Muchos mazos tribales Yo veo que la colección Va a estar muy bien Y no va a ser asquerosamente poderosa Tanto que nos frustre El jugarla Creo que las cartas Están bastante bien compensadas De momento Lo que hemos visto hasta ahora Porque me falta todavía el incolor Y las cartas de doble cara No es bueno Contra las iras de daño Esta carta El cadáver improvisado Porque sacrificas tus bichos Y pones un bicho XX Y luego Lo más probable es que te mate El bicho a continuación Bueno, claro No dices que Que pones un 6-6 Y la ira de la tormenta Como solo hace 4 Pues no te lo mata Sí, es verdad Cierto En ese sentido puede estar bien Tiene razón O tornillo aringólogo Pero vamos La ira de la tormenta La roja se juega relativamente poco Las iras de daño Se juegan relativamente poco En general Pero sí Contra ellas Puede estar bastante gracioso Como una especie de counter Contra ellas Ya digo Esta carta De todas maneras Se han construido La veo jugable De esa manera Y en limitado En limitado está mejor En limitado está mejor Porque eso de hacerlo A final del turno del rival Te va a matar una criatura En respuesta La sacrificas Y básicamente Lo que haces Es poner un bicho Igual de fuerte X es la fuerza total De las criaturas sacrificadas Si yo Me matar un 5-5 Y yo lo sacrifico Pues pongo un 5-5 Y luego tiene Retrospectivo otra vez En limitado La veo bastante jugable Bastante buena Si vas a azul negro Claro, lógicamente Así que nada Carta jugable En construido En mazos Específicos De zombies Supongo Porque son los que más Van a aprovechar Este tipo de habilidades Y luego en limitado Casi en cualquier mazo De azul negro Pues merece la pena Jugar esta carta Homólogo Croante Por 3 Es un conjuro Que crea una ficha Que es una copia De la criatura objetivo Que no sea rana Vale, ya sería mala suerte Que quisieras copiar Una carta que sea rana Porque hay muy pocas ranas Excepto que es una rana verde 1-1 Vale, o sea Pones una ficha Una copia de una criatura Pero es un 1-1 Pagando 3 No es mala esta carta Y encima luego Tiene retrospectiva 5 Y diréis ¿Cómo que no es mala? Es malísima Si copias una carta Que es muy buena Y encima te la hacen 1-1 Ya, pero hay cartas Hay criaturas Que, por ejemplo Es un ejemplo simplemente Vale, no toméis alpida letra Pero si yo copio Un escape Armas saturadas Pues tendría dos Que dicen Más 1-1 Más 0 a todos los zombies Vale, aunque sea un 1-1 No me importa que sea un 1-1 Si tengo Claro, lo más bien Del tipo de criatura No sería zombie Pero daría más 1-1 Más 0 a todos los zombies ¿Veis lo que quiero decir? Que hay cartas Que sí te merece la pena copiarlas Porque son útiles Y que, sobre todo Criaturas que tengan habilidades De entrar en juego Porque esto hace que entre en juego Y lo que tiene retrospectiva No está mal ¿Vale? O sea, el homólogo croante Diréis Ah, esta carta es malísima No es tan mala O sea, no sería la primera vez Que cartas de este estilo Que simplemente copian criaturas Aunque tenga una pega Que la convierte en un 1-1 Que se juegue en este tipo de cartas Esta carta es jugable Inconstruido Con habilidades de entrar en juego Es mejor todavía, claro Y el limitado lo mismo Si tengo Criaturas con buenas habilidades Con habilidades de entrar en juego O lo que sea Pues te merece la pena copiar alguna Aunque sea para poner un 1-1 Y además lo puedes hacer dos veces O sea que Está bien Esta carta es buenecilla Inconstruido Y el limitado también está chula Claro, copias un Ulamog Pero el Ulamog solamente hace su habilidad Cuando lo lanzas desde la mano Exilias dos permanentes Bueno, pero luego Si tienes la habilidad de atacar Y exiliar 20 cartas Del mazo del rival Ahí sí que es cierto No ha habido vídeo de YouTube Debería haber habido Vídeo de YouTube Sí, ha habido vídeo de YouTube Grull Shamans Ahí está Este es el vídeo de YouTube Hace una hora Y tiene 835 visualizaciones El mazo de El mazo grull De chamanes El mazo grull De chamanes de histórico Sí, sí que ha vídeo Ya me he preocupado Porque cuando me lo ha dicho Yo pensaba que sí Tenía vídeo programado Y a las 1 y media Y sí estaba así Pero me he preocupado Digo a ver si lo programé mal O se me olvidó programarlo O lo que sea Bueno, vamos a ver Protectoras de ciervas del alba Por 3 es un 3-3 Vigilancia Blanco, verde Brujo y humano Con aquelarre O sea, si tienes 3 fuerzas distintas en mesa Las criaturas que controlas Obtienen más 1-0 Hasta el final del turno No creo que sea buena en construido Por 3 es un 3-3 Vigilancia Estadística mediocre El aquelarre no va a ser fácil conseguirlo Y aún así Dar más 1-0 Es que por 3 es un 3-3 Yo ya espero que dé más 1-0 De por sí De todas mis criaturas ¿Entendéis lo que quiero decir? Hay cartas que por 3 es un 3-3 Que da más 1-1 A todas tus otras criaturas Directamente Sin condiciones extrañas Ni nada de eso Esta carta no es buena No es jugable en construido Porque hay cosas mejores Y no tiene demasiado sentido El pixel oscuro Buenas El limitado es bastante buena El limitado es buena Porque si vas a ver de blanco Un 3-3 Por 3 Vigilancia Ya es jugable Buenas estadísticas Decente Y es fácil conseguir aquelarre El limitado Porque vas a poder juntar Más criaturas en mesa Normalmente Y vas a tener que Todas tus criaturas Ganen más 1-0 Así que bueno Bastante decente para el limitado Pero han construido Y es una infrecuente Lo malo es que No sé cuánto verde y blanco Se va a jugar Gracias a ti A Sole Young No Muchas gracias Por estar por aquí Bienvenido Es extra O sea Ya todo el mundo Acaba mejorando en Magic Si practica Y insiste O sea Tranquilos con eso No penséis que sois muy malos Es una cuestión de práctica De paciencia Y de tiempo Al final Todo el mundo mejora Lo importante es mejorar Vamos a la siguiente Estrago De casta nefasta Por 3 Conjuro Madre mía Que texto más largo Me estoy Y prendo nerviosísimo Tiene retrospectiva 5 O sea Lo puedo jugar Primero por 3 Y luego desde el cementerio Pagando 5 Destruye artefacto Encantamiento O tierra objetivo ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Es una lluvia de piedras esto? Mucho mejor que una lluvia de piedras A ver Vamos a ver Que dice a continuación Si una tierra fue destruida De esta manera Su controlador puede buscar Una En su biblioteca Hasta dos Cartas de tierra básica Y ponerlas en el juego giradas Y luego barajar De lo contrario Su controlador puede buscar En su biblioteca Una carta de tierra básica Ponerla en el campo De la piedra girada Y luego barajar ¿Por qué es tan mala esta carta? ¿Alguien me puede explicar esta carta? O sea Destruyes artefacto Encantamiento Tierra Destruya lo que destruya Destruya lo que destruya El rival Busca tierras Y si lo que has destruido Es una tierra Busca dos Tierras básicas O se le rampeas Sí Puedes destruir artefacto Un encantamiento Pero le estás dando ventaja Y puedes hacerlo dos veces Esto es bueno No es bueno ¿No? Esto no es bueno Lo mires por donde lo mires Es que cuesta tres Y es conjuro Si costase dos Si fuese instantáneo Un poco un trofeo De la asesina Claro Vale Pero es que si lo comparas Con el trofeo de la asesina Es que esto Y te lo puedes hacer A ti mismo Claro A ver La única Lo único que puede tener Esto gracioso Es hacértelo a ti mismo Claro Destruyes una tierra tuya Y te buscas dos tierras básicas Y las pones en juego giradas O sea Por tres Te rampeas uno Básicamente ¿No? Y aún así Es que ahí De banquillo Hay cosas mejores A ver Si el problema es que Creo que hay cosas mejores Para destruir artefactos O encantamientos ¿No? Hemos visto un Destruir artefactos Por uno Rojo O destruir artefactos Y encantamientos Por dos instantáneo ¿No? O sea No entiendo esta carta Y solo busca tierras básicas Si fuese de buscar Artefactos o encantamientos Cuando rompes artefactos O encantamientos Molaría porque Podrías tutorear Y cosas y tal ¿No? Nada No me gusta Esa carta mala Bastante mala Para construido Y en limitada Igual Es que si destruyese otra cosa Si destruyese criaturas O todo O si destruye un permanente ¿Vale? Ahí ya estaríamos hablando Porque podría romper cosas De verdad peligrosas Criaturas Prince Walker Pero no Solo destruye artefactos Encantamientos o tierras Entonces Si Le estás dando además tierras Al rival Pero si destruyese cualquier cosa Todavía dices Vale, merece la pena Darle una tierra al rival Si me he quitado en medio Un Prince Walker Pero así no merece la pena Bastante mala Mala en construido Y mala en limitado Me está dando un poco De asquito verla Resurgimiento de tumba nefasta Por cinco es un conjuro Que cuesta uno menos Por cada criatura Que murió este turno Así que bueno Puede costar tres, cuatro Bueno Regresas la criatura objetivo De tu cementerio Al campo de batalla Es un reanimador Que cuesta Cinco Y tiene retrospectiva Siete Los mazos Reanimator Va a ser difícil Que provoquen Que mueran criaturas ¿Vale? Porque normalmente No tienen criaturas pequeñas Previas a su reanimador ¿No? Entonces normalmente Este hechizo Va a ser muy difícil Que cueste menos de cinco Y va a ser difícil Que mueran criaturas del rival Porque tendrás que gastar mana En matarlas Y al final esto va a costar Dos Pero te has gastado Otros dos o tres En matar Creaturas previas del rival Así que Ey buenas Habasakura ¿Qué tal? Bienvenido Así que Esta carta no la veo buena Un reanimador de coste cinco No es ninguna novedad Dos reanimadores buenos Son los de coste cuatro Para abajo Coste cinco No lo veo No lo veo bueno Ni en construido Ni en limitado No me gusta No me gusta En limitado Hay una posibilidad De que yo jugase esto En limitado Y sería Si tengo un mazo De criaturas grandes Y que puedo tirarlas Al cementerio Y luego bueno Pues busco esto Y la reanimo Tiene retrospectiva No puedo jugar también Desde el cementerio Entonces cuando empiezo A ser graciosa En limitado Pero en línea general Es en construido No ya digo Y en limitado Yo creo que en línea general Es tampoco Restauración fiel Por blanco azul Ganas dos vidas Robas dos cartas Y luego descartas Dos cartas Es instantáneo Y tiene retrospectiva Tres Esta carta es absurda Porque hacen estas cosas Ah con torre pirexiana Esto con torre pirexiana En histórico Pues mira ahí sí que tenéis Ahí un Un pequeño filón Sacrificas una criatura Te da dos de mana Y esto costaría cuatro En lugar de cinco Mira cuando torre pirexiana Ahí Pero claro Tienes que tener criatura Claro sí La que dekea La El zombie ese porno negro Uno 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 Que dekea tres Al entrar en el juego Y otros tres al morir Vale esta carta es un absurdo Esto es un Esta carta ¿Cuánto tiempo creéis Que van a tardar En prohibir esta carta? O sea es decir Nos estamos quejando De Del saqueo infiel Del fadeless looting Y esto Esto es lo mismo Para empezar O incluso mejor Claro la pega que tienes Que es azul blanco Pero lo que le estás dando A los mazos En histórico Los mazos azules blancos De control o de combo Con esto Hacen lo que les da la gana O sea Es un saqueo infiel Instantáneo Que te da dos vidas Cuesta un mana más Pero es instantáneo Eso lo mejora mucho Y luego además Tiene la misma retrospectiva Que es tres O sea es un saqueo infiel Instantáneo Blanco azul Que además te da dos vidas Yo no sé Por qué sacan Estas cartas Bueno para azcanta Por ejemplo Sí Es baneo seguro Dice lo colo Un saqueo fiel Es verdad Es un saqueo fiel Yo no entiendo Esta carta O sea ¿Cuánto creéis Que se va a jugar Esta carta? ¿Todo el rato En todos los mazos? Cualquier mazo Que lleve blanco azul Va a llevar cuatro copias De esta carta Cualquiera Es que no tiene sentido No hacerlo Y es más Se va a forzar Que haya estrategias Azules blancas Que jueguen esta carta Es que el ser instantáneo Cambia todo Es que si fuese conjuro Si fuese conjuro Sería malo Porque un mazo azul blanco No quiere girarse En su turno Quiere girarse En el turno del rival Pero el hecho de ser instantáneo Es donde explota esta carta Y es buenísima Habrá que buscarle Sinercias con cementerio Pero eso es lo de menos O sea anda que no habrá Sinercias de cementerio Va a ser una burrada Esta carta sí Esta carta es absurda No sé por qué han sacado Esta carta la buena Menos mal que es infrecuente Porque la podrían haber sacado Rara o Mítica O vete a saber qué O una nueva rareza Yo que sé Bueno Yo creo que la acabarán prohibiendo Y nos darán Cuatro comodines Infrecuentes Y ya está Bueno Carta buenísima En construido Como estamos diciendo Y buenísima En limitado O sea no hay Manipulación de bibliotecas Sinergia con cementerios Ganas vidas Y encima la puedes jugar dos veces Porque tiene retrospectiva O sea lo tiene todo Todo lo que puede tener Una carta azul blanca Lo tiene ¿no? Sí Dandru dice que en control Robar dos Descartar dos No es lo mejor Pero tampoco es malo Porque te ayudan A profundizar muy rápidamente Y ganando vidas de camino ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué locura es esta? ¿Qué ha pasado? ¿Quién has sido? Ah, me han saltado Como 50 followers De golpe Que se han quedado acumulados Se han quedado acumulados En Twitch Y han saltado Un montón de followers Seguidos Pues En Kindle Bombing Parecen nombres de bots Uy Parecen nombres de bots ¿Verdad? ¿Qué veis en el chat? ¿Qué comentáis en el chat? Parecen nombres de bots ¿Verdad? No hay nombres normales No hay un Juanito Sí Son bots ¿Qué tengo que hacer? Nunca me había pasado esto Es la primera vez Que nos pasa Que nos hacen un ataque bots O así Bueno, ataque Entre comillas, ¿no? Que nos salten 20 followers de golpe Es que son como 20 o 30 followers de golpe Y son todos nombres de bots He empezado a leerlos Y he dicho Espérate Estos nombres son todos muy raros Porque A ver Hay gente que se llama Pretty Love No sé qué Tal Pero luego siempre Algún Juanito Jaimito O algo por el estilo No pasa nada, ¿no? En principio, ¿no? No sé si tendré que hacer algo Reportarlo O no hacer nada O banealos Se empezarán a insultar Bueno ¿Hay algún bot, por favor? ¿Algún moderador por ahí Que pueda banearlos todos? Todos estos bots Si hay algún moderador por fin Que mientras sigo haciendo El análisis Los puede banear O lo que sea Pues Pues eso Venga, voy a continuar yo Con lo mío Y tenemos siguiente carta Despoja carnes Que por 2 Es un 2-2 Asesino humano Siempre que sacrifiques Otra criatura Ganas una vida Y adivinas uno Buena habilidad Por 2 es un 2-2 O sea, está bastante bien En principio En cuanto a costes Y puedes pagar uno Y sacrificar otra criatura Para que obtenga Más 2-2 Hasta el final del turno Vale, esta carta Evidentemente Es buenísima El despoja carnes Encaja en muchos tipos De mazos Por 2 es un 2-2 Que son estadísticas buenas Para luego tener Otras habilidades buenas Gana vidas Al sacrificar criaturas Otros 200 bots más Qué raro Acaban de saltar Acaban de saltar Otros 20 o 30 bots más Gracias Jesús Gracias Jesús Si ves algún nombre normal En español O lo que sea No lo banees Porque ese no será un bot Lo digo porque A lo mejor alguien Se ha justo hecho follow En este rato Y no vamos a banear Alguien que no es un bot Pero todos los nombres raros Son bots Todos, todos, todos Muchas gracias Jesús Si te pones a ello Me haces un favor enorme Bueno, volviendo al tema Como digo Esta carta es bastante buena Para un mazo sacrifice Con blanco y con negro Además crece un montón O sea, ojo Que por cada maná Que pagues Y otra criatura que sacrifiques Es más 2-2 O sea, es muy fácil Que este bicho sea un 6-6 Un 8-8 Te va a dar alguna vida Vas a adivinar Esta carta es buena Va a haber algún mazo De construido Que la juegue Evidentemente De hecho incluso Lo que voy a hacer Es silenciar las notificaciones Silencio las notificaciones Durante 3 o 4 minutos Así que si alguien Se pensaba suscribir O hacer follow Que no lo haga en un ratito Y en 5 minutos Vale, en 5 minutos Reactivo las notificaciones ¿Vale? Para que dejen de saltar Los follows de bots estos ¿No? No Que yo sepa Enemigos Ninguno en particular Que yo sepa Bueno, entonces la carta El despoja carnes Buena carta para construido Algún mazo la querrá jugar Supongo en algún momento A lo mejor no de primeras Pero es la típica carta Que acaba entrando en mazos Sacrifice En algún momento De los 2 años Que va a estar en estándar Incluso en histórico Si me apuráis Y luego en limitado Es muy buena Porque por 2 Es un 2-2 Que siempre tienes la amenaza Permanente De que suba a 4-4 O a 6-6 fácilmente Esta carta es muy buena En construido Y muy buena en limitado Algo de juego verá En construido Y en limitado Como digo es una amenaza constante ¿No? Florian Vastago Voldaren Por 3 Es un 3-3 Daña primero Vampiro Ojo los vampiros La roja negra de vampiros Este vampiro ya por 3 Es un 3-3 Daña primero Está guay Y al comienzo De tu fase principal Post combate Vale Después de la fase de combate Que tú puedes volver a jugar Tierras y hechizos y tal Mira las X primeras cartas De tu mazo Donde X es la cantidad Total de vidas Que perdieron tus oponentes Este turno Exilia una de esas cartas Y ponerlo esto en el fondo De tu biblioteca En un ordenatorio Puedes jugar la carta exiliada Este turno Vale O sea que A ver Notificación de Streamlots En pantalla Y Jesús Beto a alguien De manera equivocada Que me lo notifique Ah vale Si beto a alguien De manera equivocada Que me lo notifique A lo mejor si te vetan No puedes saltar Ay por cierto Ha habido una suscripción Justo ahora Esto es rarísimo Nunca me había pasado Otros 20 o 30 bots más Apocalipsis Now Te he visto Muchísimas gracias Medio año de suscripción Ya 6 meses Gracias 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 y bienvenido Y es que estamos Recibiendo un ataque De bots Que nos están haciendo Follow al canal Si no Jesús déjalo Porque a lo mejor Estás así toda la noche Y lo puedo hacer yo Manualmente Después del tirón En plan Seleccionarlos todos Y banearlos O a lo mejor El propio Twitch Los banea directamente ¿Sabes? O nos ha hecho aquí Una raid Ibai Y no nos hemos enterado Es verdad Nos ha hecho una raid Ibai con 100.000 espectadores Y son todo gente real Que se ha hecho Que ha hecho follow Sí Jesús Déjalo No te molestes más Muchas gracias Pero no sigas baneando bots Porque vas a estar toda la noche Baneándolos Y luego intentaré Banearlos yo De alguna forma masiva Que pueda pinchar todos O lo que sea de golpe Desde el control de Twitch O a lo mejor Twitch Los banea directamente Así que bueno Tranquilos con esto Y ya está Tengo silenciadas las notificaciones Por si alguien hace sub O follow Que lo sepa O lo hagáis después Dentro de un rato Bueno Venga entonces Florian Por 3-1-3-3 Daña primero Que te puede dar Algo de ventaja De cartas ¿Vale? Pero no siempre va a ocurrir Porque no siempre El rival va a perder vidas Y no siempre Vas a poder jugar Dichas cartas Porque a lo mejor Son de coste alto O no tienes mana suficiente O lo que sea No creo que sea la bomba Este Florian ¿Vale? Puede parecer buenecillo Y tal Pero creo que en el coste 3 Los vampiros Va a tener cosas Con un impacto más directo Más pegada O más ventaja De cartas Ya digo Sobre todo más directo Esto es un poco Dependiente de las vidas Que pierde el rival Y a lo mejor Lo que te sale del top Tampoco es ninguna maravilla ¿No? Como mínimo Si salga una tierra Puedes jugarla siempre Que no hayas jugado tierra Y ese tipo de cosas Lo cual está bien Pero yo digo Por 3 un 3-3 daña primero Sin mucho más que eso Creo que hay vampiros mejores Y en limitado está guay Limitado por 3 un 3-3 daña primero Ya está jugable Ya es jugable por eso solamente Y luego Esa ventaja De cartas en limitado También es bastante buena A poquita carta Que saques Lo vas a Lo vas a poder aprovechar Bastante bueno En construido No creo que se juegue Sinceramente Pero en limitado sí Iteración galvánica Por 2 instantáneo Cuando lances tu próximo hechizo De instantáneo De conjuro este de turno Copias hechizo Y puedes elegir nuevos objetivos Y luego además Tiene retrospectiva Lo puedes volver a jugar Otra vez Iteración galvánica Esta carta Es la típica Que al final Se acaba jugando En algún mazo Algún mazo Acaba jugando Algo que si copias hechizo Combo O ventaja O algo Así que Iteración galvánica Instantáneo Azul rojo Con retrospectiva Esta carta Ya veréis Os lo aseguro Algún mazo Acabará jugándolo En algún momento Ya sea un mazo de combo O de una sinergia específica De hechizos Copia instantáneos O copia conjuros Que lances El próximo que lances En cada turno Es que siempre al final Se acaban jugando Estas cartas de copia de hechizos Si analizáis Revisáis Los últimos 3 o 4 años De Magic Siempre hay algún mazo En estándar Que acaba jugando Iteración galvánica O la carta similar Equivalente Que siempre hay Así que bueno Tenedla en cuenta Es una carta jugable En construido En limitado No En limitado Bueno En limitado Es que es mucho más Situacional Porque no siempre Vas a poder No siempre vas a tener Instantáneos Con conjuros buenos No siempre va a haber objetivos Y no siempre vas a tener Mana que querrías Porque al final Son dos manas adicionales Etcétera Pero en construido Yo la veo Suficientemente jugable Y porque Por experiencia La hemos visto jugarse En otras ocasiones Cosecha de los llama muertos Por dos Conjuro Crea X fichas de zombie negras 2-2 Con la habilidad de descomposición Donde X es La mitad de la cantidad De cartas de criatura En tu cementerio Redondando hacia arriba O sea que si en el cementerio Tengo seis criaturas Pongo tres tokens 2-2 Si tengo diez criaturas Pongo cinco tokens 2-2 A ver Evidentemente Estamos viendo muchos mazos Muchos mazos Que se autodequean Y por cierto Madre mía Castillo Muchísimas gracias Buenas noches Castillo Que nos acaba de hacer Una raid Bienvenidos Todos los géneros De parte de Castillo Muchísimas gracias No va a saltar en pantalla La notificación Porque justo Estamos recibiendo Un ataque extrañísimo De bots Que están haciendo Follow al canal Y acabo de recibir Como 100 o 200 Follows Y he silenciado Las notificaciones Así que Así que Muchísimas gracias A Castillo Por esa pedaza de raid Buenas noches Y bienvenidos todos ¿Qué tal? Mira, veis Justo acaban de saltar A otros 20 o 30 Follows más No sé si es un ataque Solamente a mí O está siendo un ataque En general A todo Twitch Supongo que será A todo Twitch Porque a mí ¿Por qué me van A lanzar bots a mí Si yo no soy nadie? Es súper curioso Lo que está pasando Muy raro Y Jesús dice No podemos Los mods hacer No debes hacer Desde tu panel de control Vale, vale No te preocupes Entonces Jesús Yo lo haré Yo luego lo miraré A ver qué pasa O a lo mejor No sé Reporto esto a Twitch A ver si ellos me dan Alguna solución O lo que sea Que a él tampoco duele O sea, no molestan Ni nada Lo único que te llenan El chat de spam Y esas cosas De momento No se han puesto a escribir Ey, KB's on fire Muy buenas también Buenas a todos Muchas gracias por estar por ahí Estamos analizando la colección Por cierto Estamos ya Terminando Mira, dice Janka Muchas gracias Que es un ataque A todo Twitch Pero se ha reportado Que roban información De los canales Vale, pues muchas gracias Janka Ya me quedo más tranquilo Sabiendo que no sabéis Específicamente Si no sé todo el mundo Y Jesús dice El follow salta Pero no figuran Como presentes en el chat Sí, porque entrarán Al follow Y se irán a otro canal Al hacer más follows Pero eso va como por rachas Bueno, venga Seguimos entonces Entonces esta cosecha De la llama muertos No me parece que sea muy buena Sinceramente ¿Cuántos tokens Crees que vas a poder poner? En el mejor de los casos En el turno 2 No vas a poner ningún token Porque no vas a tener Creaturas en tu cementerio Si tienes una Creatura en el cementerio Pone un 2-2 por 2 Eso sí que es cierto Porque redondea Hacia arriba Es la mitad De la cantidad de cartas Con que tengas Una Creatura en el cementerio Cuando lanzas esto Ya pones un token 2-2 Pero por 2 es un conjuro Y luego retrospectiva 5 para poder hacer otra vez No creo que es una carta buena Sinceramente Ni en construido Ni en limitado Porque no es fácil Tener demasiadas criaturas Cuando esto mola Es pronto en la partida Yo creo Si la partida se ha alargado mucho Y tienes muchas criaturas Quizá poner demasiados tokens Que por cierto Tienen descomposición Esos tokens 2-2 Veo que es la típica carta Con mucho potencial Y que habrá gente Que intente montar un mazo Con ella Y que luego al final Se queda en agua de borrajas Así que no creo que sea buena En construido Y en limitado Es más difícil aún juntar Que otras suficientes En el cementerio Como para que sea realmente buena Así que lo dejaríamos ahí Lo dejaríamos ahí Vale Además Twitch ha puesto Un modo lento automáticamente Así que ningún usuario Puede poner un post Mensaje cada menos de 3 segundos Lo acaba de poner Twitch Me parece automáticamente En mi chat Yo no lo he puesto Así que parece que han lanzado Algún tipo de De resistencia contra ataques O lo que sea Bueno Seguimos Oso pardo necrófago Por 4 Es un 4-3 Que arrolla Es zombie Lo cual es interesante Y Ah Lo has puesto tú Muchas gracias Jesús Gracias Es que buenos moderadores Tengo Jesús Ahí muchas gracias Bueno entonces Cuando entra en juego Pones un contador Más un Más un Sobre él Por cada criatura Que murió este turno Vale O sea que normalmente Por 4 va a ser un 4-3 Que arrolla Y en alguna ocasión Si ha habido un ataque Un bloqueo A lo mejor Dos o tres contadores Puede ser un 6-5 Un 7-6 Que arrolla Por 4 Pero eso en construido No lo puedes tener seguro Yo creo que esta es la típica carta Que en construido En construido No se acabará jugando Porque muchas veces Es simplemente un 4-3 Por 4 Muchas ocasiones Si que habrá ocasiones Que han muerto 3 criaturas Porque te las ha matado el rival O ha habido bloqueos O lo que sea Pero van a ser las menos ocasiones Y generalmente se busca más Cartas que sabes lo que hacen siempre Que cartas que nunca sabes Lo que van a hacer El limitado Es una bomba Es una infrecuente Que en limitado Hay muchas fases de ataque De bloqueos En las cuales mueren criaturas Y es muy Y además Por 4 Un 4-3 arrolla Ya es jugable Pero es que va a entrar En muchas ocasiones Como un 5-4 Un 6-5 Un 7-6 O incluso más El limitado Es una burrada La carta Esta es el oso pardo Necrófago Y es casi un first pick Si quieres ir a verde negro Vas a verde negro Lo que sea Es una carta muy buena Pero en construido Yo creo que no se jugará Descanso consagrado Por blanco azul Conjuro Exilas la criatura objetivo Que no sea legendaria Y luego la regresas al juego Bajo tu control O sea Ojo Que tenemos un blink Y exilia Criaturas objetivo Tuyas o del rival Pero que no sean legendarias Cuidado con eso Hemos hablado mucho Del tema de los blinqueos Hay muchas criaturas Con buenas habilidades De entrar en el juego Y esto es muy interesante Vale Dice que si entra bajo tu control Después de blinquearla Le pones un contador Más uno Más uno Y si no Si es del rival La giras Y además tiene retrospectiva 3 Creo que esta carta Es bastante buena Es un pestañeo Momentáneo Es un efecto blink Bastante decente Es cierto que es conjuro Y que cuesta azul blanco Pero cualquier mazo azul blanco De blinqueo Esta carta es una gozada Esta carta es bastante Bastante buena Yo me imagino Quiero pensar Que habrá algún mazo De blinqueo Con azul blanco Y que esta carta Acabará jugándose Yo la veo mucho potencial Le veo mucho potencial En construido Quiero decir a esta carta Así que seguramente En construido Se juegue Y supongo que en limitado Si voy a azul blanco Y tengo algunas criaturas Con buenas habilidades De entrar en juego Descanso consagrado Va a ser jugable Seguro Además se puede jugar Con retrospectiva Desde la mano primero Y desde el cementerio después Así que creo que es Bastante ventaja de cartas Merece mucho la pena Esta carta Muy buena me parece Tanto en construido Como en limitado Set de más Por dos Conjuro Creas un token De vampiro negro rojo 3-1 con arrollar Vínculo vital Y prisa Que lo sacrificas Al final del turno Y luego además Tiene retrospectiva 3 Esta carta es buena Es un vampiro Es una carta Muy agresiva Por dos de maná 3-1 arrollar Vínculo vital Parece una tontería Parece irrelevante Pero el vínculo vital No es irrelevante El vínculo vital Al final Lo que hace Es que En los enfrentamientos De los mirrors O en los enfrentamientos Contra agro Marca la diferencia En la carrera de vidas Y tiene retrospectiva Y es vampiro Genera sinergias Con los vampiros Hay mucha temática De vampiros Esta carta Set de más Se va a jugar Seguro mucho En los mazos Rakdos De vampiros agresivos Lógicamente Y no descartemos Que se jueguen Mazos rakdos agresivos Sin más Sin ser de vampiros Ni nada O sea Esto es bueno En mazo de agresivo Y ya está De hecho ya ha existido Esta carta parecida Similar Y se ha jugado mucho En mazos agresivos Así que No es ninguna novedad Que esto se va a jugar En limitado En limitado Es un poco más Delicada Si esto es bueno O no es bueno Yo creo que en limitado También se va a jugar ¿Por qué? Pues porque es un Hago 6 de daño Y gano 6 vidas ¿Vale? Y además juego 2 hechizos Y además es vampiro Tendrás alguna sinergia De vampiros O de cementerios Entonces Set de más Veo que es una carta Muy buena En construido Que se va a jugar En mazos rakdos Agresivos de vampiros Y suficientemente buena En limitado Como para que Para que se jueguen Mazos agresivos Al menos también ¿No? Unirse al baile Por 2 conjuro Crea 2 tokens 1-1 de humano Es conjuro Y tiene de perspectiva 5 Es la típica carta Que si hay mazo De tokens O de mazo de humanos O de lo que sea Pues se va a jugar Porque por 2 Poner 2 tokens 1-1 no es malo Hemos visto muchas cartas Similares que se han jugado Como dar alarma Dar alarma es instantáneo Lo cual lo pone Bastante por encima Y esto tiene la pega De que es verde-blanco Que es más complicado De jugar Pero también En la retrospectiva No la descarto ¿Vale? O sea Es la típica carta Que si encuentra El mazo de tokens Verde-blanco Pues se jugará Y si no Pues no Tampoco es muy demasiado buena El limitado La veo un poco peor Porque en limitado Verde-blanco No sé si hay Suficiente sinergia De tokens O de fichas O de unos-unos O de humanos O de lo que sea ¿No? Así que no creo Que no creo que sea Si es cierto Como decís El set de más El token este Efectivamente El bicho antes de morir Se lo sacrificas Y ya está O sea Que además Tienes la posibilidad De sacrificarlo Hay mucha ventaja Mucha sinergia Con este set de más ¿Verdad? Muchas cosas Unirse al baile No la veo muy buena Ni en construido Ni en limitado Pero en construido A veces se juegan Este tipo de cartas Así que puede ser Que se juegue Catilda Gran cierva del alba Por dos es un uno-uno Es humano y brujo Protección contra licántropos No habrá demasiados licántropos Habrá alguno Pero no demasiados Las criaturas humano Que controlas Tienen girarlas Para dar maná De cualquiera De los colores De esa criatura Y pagándose Y girándola Pon un contador Más uno-más uno Sobre cada criatura Que controlas Vale A ver Por dos Es un uno-uno Que por sí mismo Ya da maná De cualquier color ¿Vale? Da un maná verde O un maná blanco Lo cual Yo creo que ya La hace jugable Muchas gracias Jesús Como digo Como mínimo Como mínimo esta carta Como mínimo esta carta Como mínimo esta carta Es jugable Porque por dos Es un uno-uno Que da maná Y los bichos Que dan maná Pues suelen jugarse Incluso aunque sea un coste de dos Tiene una habilidad Que es decente Que es la de pagar seis Para poner contador Más uno-más uno Sobre cada criatura Que controlas Pero es muy cara No es una gran carta ¿Vale? La catilda Esta gran cierva del alba Dudo que se vaya a jugar En verde-blanco Para generar maná No es una carta muy buena Su habilidad es que no es muy buena Es que es muy costosa En limitado es muy buena esta carta En limitado es una bomba De hecho En limitado Cualquier acelerador de coste dos Es bueno ¿Vale? En limitado Siempre este tipo de cartas Se van a jugar Y esto es lo que es Los otros humanos que tengas También ganan esa habilidad Que en construido También puede funcionar Pero en construido Es menos importante Y luego si tienes mucho mana Pues empiezas a hacer Tus criaturas gigantes ¿No? Con contadores más uno Más uno sobre ellas En limitado es bastante buena Yo creo En construido Me parece un poco floja Una habilidad muy cara Coste seis Aunque tenga buenas habilidades Pero no Liesa Arcángel olvidado Por cinco Blanco negro Orzo ¿Vale? Con doble blanco y uno negro Y es un cuatro cinco Vuela vínculo vital Se acerca bastante A una Lira Porta Alba O a un Van Slayer Ángel Matademonios O sea Pega uno menos ¿Vale? Pero bueno Tiene más habilidades Dice siempre que otra criatura Que no sea ficha Que controlas Muera Regresa esa carta A la mano de su propietario Al comienzo del paso final O sea Si otra criatura Que controlas muere Pues te la devuelves a la mano Y si una criatura Que controla un oponente Fuera a morir En vez de eso La exilia No es No es una habilidad muy buena Porque generalmente Los mazos que llevan Este tipo de criaturas De costes altos Pues no van a tener Muchas otras criaturas ¿Vale? Y si las tienen Te la van a matar En respuesta A que juegues Liesa ¿No? Normalmente O bueno Puede ocurrir Que devuelves una criatura Que te van a matar A la mano Y ya está O dos Pero no muchas veces El problema La diferencia Esto no es jugable ¿Vale? Yo creo que no es buena Para construido El coste Es complicadillo Doble blanco negro Cuesta cinco en total El Van Slayer O el otro La Lira Se jugaban Porque eran cinco cinco Pero tenían Dañar primero Que es muy importante Además del vínculo vital Y del volar ¿No? Además de una habilidad Buena adicional Como por ejemplo Era más uno Más uno A los otros ángeles O protección Contra demonios Y contra dragones Y esta le falta eso Esta entonces Tiene muchas pegas Entre el doble color Que le faltan estadísticas Y la habilidad Pues tampoco es tan relevante ¿No? La habilidad de que Si muere una criatura tuya Otra criatura Te da la bolsa a la mano No vas a tener muchas criaturas En mesa Cuando tienes una Liesa Supongo O no te van a matar Las criaturas Es que hoy en día Muchas veces Las criaturas no se mueren Te las exilian Te las suben a la mano Yo que sea No me parece que se vaya a jugar En construido Eso sí El limitado Si vas a blanco-negro Y te sale esta carta Has ganado la partida Prácticamente Claro O sea Es una bomba absoluta Es casi un Diría cuatro estrellas y media En limitado Esta carta Muy bueno Pero en construido La veo floja No creo que se vaya a jugar Ningún mazo El mazo de ángeles Por ejemplo En el mazo de ángeles Yo creo que no cabe Esta carta El mazo de ángeles De estándar 2022 Yo creo que esta carta No cabe en ese mazo Viejo dedos de palo A ver Qué narices es esto Viejo dedos de palo Por X Verde-negro Un horror Que cuando lo lances Muestras de la parte superior De tu biblioteca Hasta que muestres X cartas de criatura Pon todas las cartas De criatura mostradas De esta manera En tu cementerio Y luego pon el resto En el fondo de tu biblioteca En orden aleatorio Vale O sea Si pagas tres Muestras cartas del top Hasta que tres cartas De criatura salgan Y las devuelves al cementerio Por ejemplo Vale Por cinco de maná Tiras tres criaturas De tu cementerio Al azar de tu mazo Básicamente Y luego dice Tanto la fuerza Como la existencia de viejo De viejo Dedos de palo Son iguales a la cantidad De criaturas En tu cementerio Es lo de siempre Es una criatura Que si consigues tirar Muchas cartas A tu cementerio Pues puede ser muy grande Por poco maná De hecho lo puedes jugar Por dos de maná Y por dos de maná Pues puede ser Un 1-1 2-2 3-3 4-4 Depende de la cantidad De criaturas Que tengas en el cementerio Pero claro Es lo de siempre Y si no tienes criaturas En el cementerio Es un 0-0 Pero la parte buena Que tiene Es que la X Siempre te ayuda A tirar criaturas Al cementerio Yo creo que en construido No es buena Porque en construido Hay formas mejores De tirar criaturas Al cementerio Y hay formas mejores De poner una criatura Grande en mesa Y en limitado Es jugable En limitado Pues a poco que tengas Dos o tres criaturas En el cementerio Y pagues 4 o 5 O 6 manás Pues ya tienes Un buen bicho A lo mejor por 5 de maná Pues tienes un 5-5 O un 6-6 Entonces bueno Es jugable en limitado Porque por 5 Pues es fácil que tengas Eso Un 5-5 O un 6-6 Pero en construido Yo creo que no es Suficientemente buena Mira la siguiente Rencarolus Exterminador Leal Por 3 Es un 2-3 Vuela Prisa Vale Empezamos fuertes Caballero y oso humano También rara Legendaria Si un hechizo Fuera a hacer daño a ti O a otro permanente Que controlas Previenes ese daño Vale O sea que si el rival Juega chispas O hechizos que hacen daño Directo Lo previenes Vale Hechizos que hacen daño No te hacen daño Ni a ti Ni a tus permanentes Y luego Si no es muy relevante Vale Solamente sería bueno Esto contra rojo Nada más Pero contra el resto de colores No sería buena Y si un hechizo Fuera a hacer daño A un oponente O un permanente Que controla a un oponente En vez de eso Hace esa misma cantidad de daño Más uno O sea Todos tus hechizos De daño Van a hacer un daño adicional Esta carta no es mala Pero tampoco es la bomba Supongo que para una Boros agresiva Por 3-1-2-3 Prisa Con una habilidad Un poco Bueno Con una serie de habilidades Que tampoco son la bomba No creo que la carta sea mala Creo que tiene posibilidad De ser jugada En un mazo boros agresivo Pero tampoco lo veo Tan definitivo Es que esta carta Si la conocía Y si que he leído Que la gente Se ha venido muy arriba Con ella Y no es tan tan buena La habilidad central Como digo Es poco habitual Que un mazo juegue rojo Y chispas Que a ver Los va a haber Va a haber mazos de rojo Con chispas Va a haber mazos rojos Con chispas Pero tampoco van a ser Super Super Digamos Prevalentes En el formato Y luego Eso sí Tus hechizos de daño Tus chispas Van a hacer un dañito más Que tampoco es una locura Por 3 o 2 o 3 Vuela prisa O sea la criatura es buena Pero hace falta Que haya un mazo Boros agresivo Que lleve chispas Para aprovecharla Entonces no sé si eso ocurrirá Pero si lo hay La carta es buena En ese mazo Y el limitado es buenísima Por 3 o 1 o 2 o 3 Vuela prisa Da igual Aunque no tuviese más habilidades Ya sería bueno Ya sería jugable Pero es que además Las dos habilidades Pues pueden ser bastante buenas Porque en limitado Todos los mazos Llevan al menos dos colores Así que es muy fácil Que uno de los dos colores Sea el rojo Pues evitarías todo el daño rojo Con esta carta en mesa Y a poco que tengas Una o dos chispas Y pueden hacer un daño extra Pues mira Mejor que mejor La carta es bastante buena Jugable en construido Y jugable en limitado Ya veremos si se juega o no Rito de armonía Por 2 instantáneo Siempre que una criatura O encantamiento Entra al campo de batalla Bajo tu control Este turno Roba una carta Vale Es instantáneo O sea Lo lanzas Y a partir de ahí Hasta el final del turno Siempre que juegues Criatura o encantamiento Robas carta Y retrospectiva 4 A ver Esta carta Ya existía Pero costaba un mana verde Pero no funcionaba Con encantamientos Solamente con criaturas Y esa carta Que os digo Que costaba un mana verde Yo creo que era conjuro No era instantáneo Siquiera Pero era una carta Que se jugó muchísimo Y que dio lugar A mazos de combo Con elfos Y cosas de ese estilo Ey Fefe Magic Gracias por el follow Entonces bueno Rito de armonía Es una carta Que en ciertos mazos de combo Capaces de jugar Muchos hechizos en un turno Es buena Pero fuera de ahí No No se va a jugar Ey Leandro Lin Muchísimas gracias Por esos 14 meses De suscripción Además de nivel 1 Muchas muchas gracias Bienvenido Me alegro de que te pases A saludar Muchísimas gracias 14 meses ya Madre mía Ya más de un año Ya vamos a por el año y medio casi Así que Se agradece muchísimo ¿No? Vislumbrar la naturaleza Muchas gracias Fip97 No me salía el nombre Y por eso He dicho lo que hacía Pero no he dicho el nombre No me acordaba Lo que digo Esta carta No A ver Ahora mismo Aparentemente Yo creo que en Magic Arena Al menos No hay ningún mazo Que pueda abusar De esto Como abusaba En Modern O en Legacy Los elfos De vislumbrar la naturaleza De hecho creo que en Vintage Incluso también se jugaba ¿No? Puede ser Siempre que entre ¿No? No es cuando la juegues Es siempre que entre en juego Bajo tu control Lo cual puede dar lugar A combos de algún tipo Porque robas una carta De hecho seguro Ahora que lo pienso Seguro que hay alguna carta Que cuando robas carta Pones un token Y entras en combo Seguro Te he dejado por susurro Lo que he visto del incidente Y arreglarlo Vale Pues muchas gracias Jesús Muchas gracias por todo Vale El caso es que es instantáneo O sea Esta carta no es mala Pero Habrá que esperar A ver si se encuentra un combo Con ella o no Y el limitado No, el limitado Este tipo de cosas No son jugables Porque es muy difícil Aprovecharlo No vas a tener ningún combo Y es muy difícil Que tengas una sinergia loca Con esto Es una carta para Con buen construido Rito de olvido Por dos Conjuro Como costa adicional Sacrificas un permanente Que no sea tierra ¿Vale? Blanco, negro Conjuro, infrecuente Exilia Es un permanente objetivo Que no sea tierra No es mala esta carta O sea Es decir Es que esta carta es buena Aunque sea un Bueno el problema Es que es lo de siempre Conjuro Y tienes que Tienes que exiliar Tienes que sacrificar Un permanente Que no sea tierra Es fácil Que tengas permanentes Que no te importe sacrificarlos Construyes un mazo En torno a ella O incluso Permanentes que quieres Sacrificar Porque Cuando mueren Hacen cosas O lo que sea Y exilia cualquier permanente Que no sea tierra Y tiene otra efectiva Cuatro Se puede jugar dos veces Esta carta es jugable En el rito de olvido Este Habrá algún mazo Blanco, negro De permanentes De tokens De lo que sea Que quiere llevar un Es que es un removal Casi sin pegas Exilia cualquier permanente Que no sea tierra Por solo dos de mana Y luego con retrospectiva Por cuatro Creo que la carta es jugable Tiene silencia Con el dos dos de antes No sé con qué dos dos de antes Con este Ah con este Ey rastre maister Gracias por esos cuatro meses De suscripción Muchísimas muchísimas gracias Y bienvenido Bueno no sé con qué era Pero La veo jugable Para construir Y en limitado también En limitado puedes Sacrificar un permanente Pequeño Que tenga poco valor Para exiliar Su mejor permanente Lo cual es bueno Esta carta es buena En construida Y es buena En limitado Verá juego Enredadera Raíz espiral Por dos es un dos dos Horror planta Que lo giras Y da mana De cualquier color Está bien Lo giras Y da dos manas De un color cualquiera Pero solo para lanzar Hechizos desde tu cementerio Esta carta es buenísima O puedes pagar dos Girarlo Y exiliarlo Para regresar Del exilio A tu mano La carta objetivo Con la habilidad retrospectiva De la cual eres propietario Esta enredadera Raíz espiral Es bastante Bastante buena Por dos son dos dos Pero que da Mana de cualquier color O dos manas De cualquier color Para lanzar hechizos Desde tu cementerio Hemos visto que hay Un montón de hechizos Desde tu cementerio Con retrospectiva Que puedes lanzar O sea es un bicho Que da muchísimo mana Básicamente Esta enredadera Raíz espiral Pero un mazo verde azul De rampeo De retrospectiva Vamos Tiene todo el sentido del mundo Y que además Te permite recuperar A tu mano Cualquier carta Con retrospectiva Que esté exiliada Así que Bastante buena Algo de juego Va a ver en construido O sea Esta es la típica carta Requiere un mazo específico Verde azul Con muchas cartas De retrospectiva Pero si lo hay Pues esta carta Se va a jugar En ese mazo seguro Y el limitado Es bastante buena El limitado es mejor Porque Por 2-1-2-2 Que da mana El limitado Ya es bueno Pero es que Te puede dar Mucho mana Para retrospectivas Y te puede recuperar Retrospectivas exiliadas Así que Está bastante bien Enredadera Raíz espiral Buena carta Fuego sagrado Por 2 Instantáneo Hace 2 puntos de daño A cualquier objetivo Ganas 2 vidas Elice de relámpagos Esta ya la había visto Y obviamente Es un poco inferior A la elice de relámpagos Porque la elice de relámpagos Es exactamente igual Pero hace 3 daños Y ganas 3 vidas Pero claro Es que la elice de relámpagos Es una de las mejores chispas De la historia del juego Se juega hasta la saciedad En todos los formatos En los que es legal Entonces bueno Esto es un poco peor Porque solo hace 2 Pero sigue siendo bueno Sigue siendo muy bueno Y además Claro Compensan Que es peor Metiéndole esa retrospectiva De coste 6 Que es mucho coste 6 Pero no es imposible Llegar a 6 Sobre todo en mazos de control Este fuego sagrado Ayuda mucho A que los mazos de control Aguanten Contra los mazos de criaturas Matas criaturas pequeñas Ganas vidas Y aguantas Hasta llegar a coste 6 Y volver a matar Criaturas pequeñas Y ganar más vidas Así que sí El pozo de sífilis dice Se va a jugar 100% Sí, esta carta Se va a jugar 100% Incluso en histórico O sea, incluso en histórico Junto alice de relámpagos 4 elices de relámpagos Y 4 fuegos sagrados Que locura Una carta muy buena En construido Y lógicamente Muy buena en limitado Mata criaturas pequeñas Y ganas vidas Y además lo hace 2 veces Así que Buenísimo Sigarda Campeona de la luz Por 4 son 4 a 4 Vuela Arrolla Pocas cartas verdes Blancas vuelan La verdad es que pocas Bueno, los humanos que controlas Obtienen más 1 más 1 Vale, ella misma es un ángel Le da más 1 más 1 A los humanos Vuela Arrolla 4 4x4 Y sigue Aquelarre Si tienes 3 fuerzas distintas Miras las 5 primeras cartas De tu mazo Al comienzo del combate Es, ¿no? Ah no, cuando ataque Si ataca Vale Y tienes aquelarre 3 fuerzas distintas en mesa Miras las 5 primeras cartas Del mazo Y puedes mostrar Un humano de entre ellas Y ponerla en tu mano Vale, pues Si hay mazo de humanos Verde-blanco Sigarda va a ser La estrella final del mazo Que es un ángel No es humano Pero ella misma también Ojo Es un 4-4 Vuela arrolla Por 4 O sea Ella misma también Es una amenaza seria Para el rival, ¿no? Nada, no tiene nada que ver Con una guinota Es muy distinta A una guinota Sí que es cierto Que recuerda Porque busca un humano De entre el top del mazo Y tal Pero es muy distinta, ¿no? Pero creo que es bastante buena Si hay un mazo de humanos Decente, claro En cualquier caso Por 4 es un 4-4 Vuela arrolla Es lógicamente Cuando mola es con humanos Sin humanos no mola Así que la carta esta Es muy potente Se va a jugar Si hay mazo de humanos Si no hay mazo de humanos Pues no se jugará Y punto Pero si hay mazo de humanos Esta carta va a ir para adentro No sé si Dos, tres copias Yo creo que son Es que es muy buena Hay que meter tres copias De esto en el mazo de humanos En limitado No creo que se vaya a jugar O sea, en limitado Perdón No he dicho nada En histórico Pero en estándar En los mazos de humanos De estándar Si se jugará En limitado es una bomba En limitado por 4 Un 4-4 Vuela arrolla Ya es bueno Y si tienes algún humano Por cierto Hay montones de humanos En esta colección Montones Le vas a dar más 1-1-1 Y si consigues aquelarre Encima te vas a buscar más humanos O sea No se puede comparar con Winota No tiene nada que ver Esta carta es muy buena En construido Y una bomba ilimitado Poco más que decir Extraer conocimiento Por dos Instantáneo Mira las dos primeras cartas De tu mazo No, del oponente objetivo ¿Vale? Del mazo del oponente objetivo Exilias una de ellas boca abajo Y la otra La pones en el fondo del mazo Mientras la carta exiliada Permanezca exiliada Puedes mirarla Jugarla Y usar mana Como si fuese Mana de cualquier color Para lanzar ese hechizo Solamente para lanzar Hechizos, ¿no? No, puedes jugarla Dice Al decir la expresión Puedes mirarla Puedes jugarla Quiere decir que puedes jugarla Si es tierra o hechizo Y si es hechizo El mana lo puedes pagar Como si fuese de cualquier color Y tiene retrospectiva 3 ¿Qué creéis? ¿Creéis que esta carta es buena? Yo creo que no Creo que no Creo que puede parecer interesante Y tal Pero Las cartas del top del mazo A lo mejor Del rival No te interesan demasiado A tu estrategia Entonces no tiene mucho sentido La gracia que tiene Es que tiene retrospectiva Entonces lo puedes hacer dos veces Pero pensad en la cantidad De mana que hipotecas Hipotecas 2 de mana Hipotecas otros 3 de mana Para jugar el hechizo del rival Más mana Entonces yo creo que el problema De esta carta Es un problema de tempo La cantidad de mana Que tienes que gastar Para poder Para poder abusar de ella Más luego lanzar los hechizos En sí Y ya digo que a lo mejor Los hechizos en sí Que tiene el rival En el top Pues no te interesan Nada en tu estrategia Y no sales ganando nada Esta carta no creo que sea Jugable En construido En limitado En limitado Me mola más Porque en limitado Son dos por uno Son dos cartas Que vas a poder jugar No tienes prisa Para jugarlas Y en limitado Es mucho más fácil Que puedas aprovechar Las cartas En limitado Tú no puedes decir Es que juego control ¿Para qué quiero un 1-1 Prisa? No En limitado Son bichos contra bichos Entonces siempre va a ser ventaja Hey Dudle MTG Muchas gracias por esa raid Muchísimas gracias Agradece un montonazo Bienvenidos Todos los hechizos de parte De Dudle MTG Y bueno Espero que Estamos Por cierto Estamos analizando Innistrad Midnight Hunt Y bueno Estamos aquí pasándolo muy bien Ya estamos en la recta final Del análisis Y nos toca Lencidro El fango supremo Que por 3 es un 3-3 Que arrolla Cieno Verde azul Que siempre que una tierra Vaya a tu cementerio Desde cualquier parte Desde tu mano Desde el juego Desde la biblioteca Le pones un contador Más uno Más uno Siempre que una carta de tierra Vaya a tu cementerio Desde cualquier parte Vale Le pones un contador Más uno Más uno O sea que hay que buscar Alguna forma de tirar cartas Al cementerio Ya sea desde la mano O desde el mazo O desde el juego Incluso Este bicho es potencialmente gigante Y Greyshock Gracias por ese follow Me estoy imaginando Este bicho Con un Zuranor ¿Vale? Haces Zuranor Sacrificas todas tus tierras Y le has puesto Lo que sea Un montón de contadores Más uno Más uno Y luego con un Algo Las exilas desde el cementerio O lo que sea ¿No? Bueno A ver Se remueve O sea es decir Este bicho Por 3 es un 3-3 que arrolla Pero es muy fácil Que suba Si el mazo está creado Un poco para ello A 5-5-6-6-7-7 Y arrolla Vale Y luego puedes remover 3 contadores Para regresarlo a la mano Por si te lo van a matar O lo que sea Y cuando deje el juego Cuando deje el campo de batalla Regresa hasta 3 tierras De tu cementerio A tu mano O sea que encima Tiene sinergia con el cementerio Este bicho es potencialmente Bueno No sé exactamente Cómo se podría construir Un mazo Que abusase de él Pero este bicho Es potencialmente interesante Para un mazo Relacionado con tierras De hecho De hecho Ya vimos El Planeswalker El Ruin 7 Ese ¿No? El Ruin El Planeswalker Verde Funciona bien Con tierras Y esto podría tener sentido Con ese Planeswalker ¿No? Sí Tiene sinergias con Sí, sí Obviamente A ver Con Fetchlands En formatos como En Modern O en Legacy O en Vintage Este bicho Es una cosa peligrosa Realmente Perigrosa de ser Kill de segundo turno En esos formatos Formatos antiguos ¿No? Pero yo estoy pensando Siempre lógicamente En Magic Arena Pienso en Standard Y pienso en Histórico Sobre todo pienso en Standard Lógicamente ¿No? Entonces en Standard Es mucho más complicado Explotarlo Pero hay bastantes cartas Que te van a permitir Explotarlo En principio El Ruin 7 Pues sería un Planeswalker Que funcionaría bien Con esto Y hemos visto Bastantes cartas Verde-Azules Con sinergias de tierras Lógicamente ¿No? Entonces es una carta Que bueno Podría haber juego Tiene potencial El limitado es muy bueno El limitado por 3 Es un 3-3 que arrolla ¿Vale? Que es fácil que crezca También el limitado Porque hay muchas formas De dequearte O de Yo que sé De hacer que Yo que sé Que las tierras vayan al cementerio De alguna manera Descartándolas O dequeándolas ¿No? Entonces es fácil que sea Un 4-4 Un 5-5 que arrolla Pero por 3 Un 3-3 arrolla Ya es jugable para el limitado En construido Como digo Depende más de Que haya un mazo Que pueda realmente explotarlo Pero algo de opción tiene ¿No? Skrillex de la tormenta Por 5 Es un 2-4 vuela Horror draco Cuesta no menos Lanzar hechizos de instantáneo O de conjuro Este tipo de habilidades Son muy buenas Reducir costes De instantáneos Y de conjuros Pero son muy buenas Cuando el bicho Que lo hace Cuesta 2 de maná Lo juegas en el segundo turno Y en el tercero Ya puedes empezar A lanzar hechizos baratos Cuando el bicho Te ha costado 5 Ya no tiene tanto sentido Bueno El caso es que dice Que siempre que lances Un instantáneo o conjuro Gana más 2-0 Hasta el final de turno Nada Ya digo que lo que mola De este tipo de cartas De este tipo de criaturas Que ganan más 2-0 También es que entren pronto La jugas de segundo O de tercer turno Para en el cuarto turno Intentar otra carga Ganar la partida De esa manera ¿No? O que te reduzcan el coste ¿De qué me sirve? Que me reduzca el coste De instantáneo o conjuro Si he tenido que pagar 5 Por él Y es un 2-4 ¿No? Entonces esta carta No es buena en construido En limitado En limitado es decente Porque en limitado Por 5 de maná Tienes un bicho Que va a ser fácilmente Pues un 4-4 vuela Siempre que ataques Y en algunas ocasiones Buen turno Puede ser un 6-4 ¿No? O incluso más Por poder puede ser más Pero vamos Va a ser un 4-4 Incluso un 6-4 En turno Que juegues algo Contra retrospectiva También ¿No? Entonces en limitado Es un buen bicho Es una buena carta Para limitado Pero en construido Lo veo de flojísimo Flojísimo Ginete Del amanecer Por 3 Es un 3-3 Arrolla y prisa ¿Vale? Buenas stats de momento Y con más habilidades Dice Si no es ni de día Ni de noche Se hace de día Cuando entra en juego Y siempre que se pase De día a noche O de noche a día Le pones un contador Más uno Más uno A la criatura objetivo Que controlas Que puede ser ya O cualquier otra Vale Lo de siempre Mazo boros agresivo No es que sea una maravilla Este bicho 3-3 Arrolla y prisa Por 3 Decentes Simplemente Y la cuestión será Si es fácil Cambiar de noche al día O de día a noche Pues a lo mejor Esta carta es muy buena Pero de momento No he visto Que sea buena O que sea fácil Cambiar de día a noche De momento no hemos visto Nada que cambie De día a noche O de noche a día Así que no digo nada más Vale La carta es decente Para construido en principio Veremos si luego es buena o no Y en limitado Es bastante mejor Porque en limitado Por 3 Un 3-3 Arrolla y prisa Ya está Ya lo tienes Y luego además Si consigues poner algún contador Más uno Más uno La carta ya ha hecho Todo su trabajo posible Bueno pues He leído mal He leído mal el texto He leído Teferi el retraso Pero no pone eso Pone Teferi el que retrasa el ocaso Yo he juntado Retrasa y ocaso Y he leído El retraso Teferi el retraso Bueno pues es el caso Teferi el que retrasa el ocaso Por 4 Planeswalker Teferi Nunca son malos los Teferis Este Teferi me parece que es brutal Me parece que lo van a tener que prohibir Y Jesús dice Me voy a dormir Que mañana en pie a las 4.45 Pero estoy muy bien con sonido Vale pues Jesús Muchas gracias por haber estado Gracias por preocuparte Por el stream Luego leo lo que me has mandado Descansa Cuídate Y hablamos esta semana A ver si nos podemos ver Este Planeswalker Lo van a tener que prohibir Y si no veis lo bueno que es Es porque no habéis pensado En todas las posibilidades Que tiene Por 4 Entra con 4 contadores de la alta La primera habilidad Más 1 Eliges Hasta 3 permanentes Que sean Un artefacto Un objetivo Una criatura Y una tierra ¿Vale? Puedes elegir los 3 O 1 O 2 O lo que sea Pueden ser tuyos O del rival Si son del rival Los giras Y si son tuyos Los enderezas Entonces yo creo que la gente Nos ha dado cuenta De que a lo mejor Lo que estás enderezando Son 3 permanentes Artefacto Criatura Y tierra Y que el artefacto Y la criatura Sean artefacto Y criatura Que den maná Por ejemplo Es decir Que automáticamente Según juegas este Teferi Pagando 4 de maná Enderezas Otros 3 de maná Y puedes jugar a continuación Otra cosa ¿Vale? O que ese artefacto O esa criatura Tienen habilidades de girarse Habilidades buenas Que hagan cosas importantes ¿No? Y además ganas 2 vidas Es que el más 1 Lo que hace básicamente Es que puedes volver a jugar A continuación Otro ejercicio Es casi como si el Teferi Fuese gratis La cuestión Es que Es construir un mazo Que pueda abusar De este Teferi ¿No? Luego el menos 2 Claro No es el Teferi típico Ah pues robo cartas Y gano Gran partida Este es distinto Ey Uvaz Muchísimas gracias Medio año Ya 6 meses de suscripción Muchas gracias Y bienvenido Esto es lo que os digo Que no os habéis dado cuenta De que este Plains Walker Funciona distinto a otros La ventaja No es de cartas Con este Teferi Sino que es de tempo El hecho de poder enderezar Permanentes Que a lo mejor Hacen más cosas ¿No? Y que pueden protegerlo O darte más maná O lo que sea ¿No? Y volver a jugar otro hechizo Es como si fuese gratis O potencialmente gratis Luego el menos 2 Dice Mira las 3 primeras cartas De tu mazo Pon ellas en tu mano Y el resto en el fondo Del mazo La verdad es que sí que tiene Esta parte de ventaja De cartas El menos 2 Que lo puedes hacer El primer turno Que lo juegas Y es que cuesta 4 No cuesta 5 Como el otro De coste 5 Y luego el menos 7 Dice que obtienes un emblema Durante el paso de enderezar De cada oponente Enderezas todos tus permanentes O sea Al comienzo del turno del rival Enderezas todos tus permanentes Y durante el paso De robar de cada oponente Robas una carta Lógicamente el emblema Es brutísimo Es menos 7 Tardas 3 turnos En llegar a él Pero no es imposible Este Teferi Yo creo que está Diseñado Pensado Para jugarlo En un mazo Que tenga Criaturas Artefactos Y bueno Tierras tienen todos los mazos Pero que tenga criaturas Y tierras Entonces imagina O sea Criaturas y artefactos Imagina que yo de primer turno Segundo turno Tercer turno He jugado a artefactos He jugado a criaturas Y estoy a lo mejor Metiendo presión O estoy haciendo habilidades Con esos artefactos Y esas criaturas Juegas el Teferi Activas las habilidades De todos esos artefactos O criaturas O encantamientos Bueno Artefactos tierras O criaturas Y luego ves a enderezar Y vuelves a activarlos O lo que sea O los dejas La criatura para bloquear La tierra Y el artefacto Para dar maná O lo que sea ¿Ves? Es que hay mucha En el chat Lo estáis leyendo Hay gente que dice Que este Teferi Es muy malo Y hay gente que dice Que está mega rotísimo El Teferi Yo estoy en el lado De que está mega rotísimo Pero es Mira dice por ejemplo Miguel Fernández Es absurdo El Teferi está rotísimo ¿No? Y luego hay gente Que dice que es malísimo Yo creo que es buenísimo Y que vais a ver Que este Teferi Va a tener que acabar prohibido Es súper aprovechable Y súper abusable Es una locura Para mi gusto Es 5 estrellas En construido Lo van a tener que prohibir Y en limitado Es buenísimo Lógicamente también O sea O sea Es muy fácil de proteger Porque endereza Artefacto Criatura y tierra Y también la ventaja De cartas es bastante buena Pero yo creo que Lo mejor es ir al menos 7 Y a partir de ahí O sea No es tan difícil Llegar al menos 7 Y a partir de ahí La locura De la ventaja De cartas absurda ¿No? Vamos a ver La siguiente carta Salida de la luna extraña Por 2 Un conjuro Que Primera carta Que vemos Que dice Que se hace De noche Conjuro Se hace de noche Hasta el final del turno La criatura objetivo Tiene más 1 más 0 Y gana la habilidad de arrollar Y siempre que se criatura Aga de combate a un jugador Robas una carta Y tiene retrospectiva 4 Esta carta es muy buena Se va a jugar en construido En los mazos Que pueden aprovechar El tema de hacerse de noche O hacerse de día O movidas de ese estilo Que llevamos todos los colores Diciéndolo Y yo diciendo Estas cartas No me parecen buenas Mientras que no haya alguna carta Que diga que se hace de día O que se hace de noche Por fin Vemos una carta Que dice que se hace De noche Así que esta carta Ya provoca algo Que llevo Todos los colores Y todas estas horas Previas de análisis Pidiendo una carta Que diga que se hace de noche O que se hace de día Bueno, que se haga de noche Fundamentalmente Porque de día Sí que hemos visto Pero que se haga de noche Ninguna Entonces Si consigues hacer primero de día Y luego juegas esta carta Das más uno más cero Arrollar Y si hace daño Robas una carta Y además consigues La habilidad de hacerse de noche Que disparará habilidades De cosas que tienes en juego Y luego Retrospectiva 4 O sea, además La puedes rejugar Desde el cementerio Creo que esta carta Es muy buena En construido Que va a ser la carta Que va a funcionar Con el mazo este De los lobos Y de hacerse de día Y de noche y tal Y luego el limitado igual El limitado del mazo rojo-verde Va a tener sinergias Con hacerse de noche O de día O lo que sea Y además Más uno más cero Arrollar Y hacer daño Para robar una carta Sigue siendo bueno Y además retrospectiva Esta carta lo tiene todo Para jugarse en construido Para jugarse en limitado Con bastantes ocasiones Odofresia Gracias por el follow Bienvenido Badric Archimago Astral Por 3 Es un hechicero humano Me gusta mucho El diseño de la carta Por cierto Es rara Es un 1-2 por 3 de maná Un poco pequeño Pero dice Que si no es ni de día Ni de noche Se hace de día Cuando entra en juego Te cuesta X menos Lanzar hechizos instantáneos De conjuro Donde X es la fuerza De Badric Vale Reduce los costes De instantáneos o conjuros En principio en uno Vale Pero siempre que se pase Del día a la noche O de la noche al día Le pones un contador Más uno más uno Y por tanto Reduce aún más los costes Por ejemplo Lanzando salida de la luna extraña Que por cierto Le puedes dar Más uno más cero Y además Al pasar a la noche Le das un contador Más uno más uno O sea Pegaría automáticamente de tres Y reducirías el coste De los instantáneos En tres Y conjuros En tres Vale Este Badric Me parece que es Se parece a Teferi Sí Este de aquí Pero no es Bueno ¿Sabéis lo que pasa Con este Badric? A mí lo que me da la sensación Con este Badric No sé si va a ser bueno o no Porque es muy fácil Que eso muera ¿Vale? Es por tres de mana Un uno dos Lo vas a jugar Y te lo van a matar siempre Pero huele Huele a jugarse Pues eso Con algo de día y de noche ¿Vale? Pero sobre todo Me huele a temas De magma opus ¿Sabéis? Los instantáneos Tochos de Strixhaven Que hay varios Hay tres instantáneos ¿No? Hay tres hechizos De costes siete u ocho Que se pueden Descartar Para poner una ficha de tesoro O jugar ¿Vale? A velocidad instantáneo Y que cuestan siete u ocho De mana Entonces este Badric Va a propiciar seguramente Como se escape un poquito Este Badric Que empieces a tirar magma opus De por tres, cuatro o cinco De mana fácilmente Yo creo que Intentarlo para el Badric Lo antes posible Te va a hacer que tires eso Las cartas tochas De Strixhaven De instantáneos De costes siete u ocho Entonces la carta La veo como un potencial jugable Para ese tipo de mazo El problema es el de siempre Esos mazos ¿Para qué quieren jugar un Badric? Prefieren controlar la partida Ir generando mana Alargar la partida Y juntar el mana De forma natural Para poder jugar un magma opus O ese tipo de cosas Y generalmente el Badric Al final es una carta Que acaba quedando en el olvido Porque si tú llevas un mazo De instantáneos Y de conjuros Y tu única criatura Es el Badric Ten por seguro Que ese Badric Te lo van a matar Porque el rival Va a llevar anticriaturas Te lo van a matar Y no va a hacer su habilidad Lo que suele pasar mucho Con criaturas de este estilo Que son muy buenas Pero que no acaban viendo juego Porque nunca van a conseguir Nunca vas a conseguir aprovecharlos Así que Badric Voy a ser objetivo Voy a ser sincero Creo que es probable Que no lo veamos nunca Jugar en ningún mazo Me sorprendería Pero gratamente Que al final Se acabase jugando Y que se pudiese explotar Para magma opus Y cosas de ese estilo Pero requeriría Toque verde Para cosas que hacen de noche O de día o lo que sea Y además Hechizos de coste muy alto Claro Como dice SCZ Buenas noches Dice Te haces el deck Para Badric Y luego al final Te das cuenta De que te sobras el Badric Si es cierto Es un poco lo que suele pasar Con ese tipo de cartas Como esta El limitado No creo que sea bueno tampoco Porque hay menos instantáneos Menos conjuros Y jugar por 3-1-1-2 Va a ser difícil De hacer de noche O de día o de lo que sea Entonces al final Es una carta igual que el limitado Salvo que tengas muy claro Que puedes aprovecharlo Todo eso que os he comentado No vas a querer jugarlo En tu mazo al final Porque no vas a tener Magma opus en tu mazo Que es lo que molaría Jugar con esto Cartas tipo magma opus No los hay en esta colección Así que No hay instantáneos o conjuros Bueno, alguno hay Pero son Los de costes altos Son de costes Doble verde Triple verde Y esta carta es azul roja Bueno, vampira de la alta sociedad Vampiro, ¿vale? Por 2 Es un 2-2 Con amenaza O sea, no puede ser bloqueado Excepto por 2 o más criaturas Y cuando entra en juego Si un oponente perdió vidas Pones un contador Más uno, más uno Sobre cada otro vampiro Que controles Como es una criatura De segundo turno Como máximo Vas a tener un vampiro en juego O sea que como máximo Si el oponente ha perdido vidas Vas a poder poner un contador Más uno, más uno Sobre la criatura Que atacó este turno Vale, imagina Primer turno Mana a bicho Segundo turno Te ataco Te hago daño Juego a la vampira De la alta sociedad Y bueno, le puedo poner Un contador más uno, más uno A otro bicho Eso va a ser lo que va a ocurrir La mayoría de las veces, ¿no? Porque es un bicho de coste dos Vale, pues mientras un oponente Haya perdido vidas Este turno Cada otro vampiro Que controlas Entra al campo de batalla Con un contador Más uno, más uno Adicional sobre él A ver, lo típico Es bastante potente esta carta ¿Vale? Tiene mucho potencial Porque puede poner Muchos contadores Más uno, más uno Y por dos Es un dos, dos amenaza Mira, de esta Por ejemplo Es que topa mucho Dopa a los vampiros Que estaban Y topa a los vampiros Que van a estar Y además Ella misma tiene amenaza Y es difícil de bloquear No es legendaria Por tanto Jugar cuatro copias de esto No te preocupa Y la primera vampira De la alta sociedad Puede ser mediocre Pero si juegas una segunda Vampira de la alta sociedad Spuming party, ¿no? Fiesta de la espuma Creo que esta carta es jugable Y que el mazo Rack dos agresivo De vampiros Es muy probable Que lleve esta vampira De la alta sociedad ¿Vale? Así que yo creo En construido es jugable Se jugará, creo Si hay mazo de vampiros Rack dos agresivo Y en limitado Creo que en limitado es buena Por dos es un dos, dos Amenaza ¿Vale? Con un pequeño extra Ese pequeño extra Hay muchos vampiros En el rojo y en el negro Así que ese pequeño extra Que tiene de poner contadores Más uno, más uno A los que ya estaban O a los que van a entrar después Siempre que el rival Haya perdido vidas Cuidado con eso Creo que la justifican Como una carta Bastante buena Para limitado también No solamente para construido Despertar para matar Conjuro Por cinco De mana raro Elige hasta dos cartas De criatura objetivo En tu cementerio Un oponente Elige una de esas dos criaturas O sea, tú puedes elegir Hasta dos criaturas objetivo Elige hasta dos criaturas objetivo Puedes elegir una entonces Y el oponente Elige una de ellas O sea, realmente Claro Una de La que el oponente elige La regresas a tu mano Y la otra Al juego bajo tu control Vale O sea que por cinco Una a tu mano Y la otra al juego Por eso siempre vas a querer Hacer objetivo a dos Porque si no Te vas a volver a la mano La que el oponente elija Y ya está Vale Gana la habilidad de prisa Y la exilias al final del turno Y tiene otra perspectiva a seis No es buena esta carta Yo creo Yo creo que no es buena Es un reanimador por cinco Que la criatura se exilia Al final del turno Y sí La puedes volver a jugar Por seis al siguiente turno Pero estamos hablando De coste cinco Coste seis En un mazo rack dos Primero tienes que haberte tirado Un montón de cartas al cementerio Para haber tirado dos criaturas Que te interese Las eliges Supongo que siempre va a pasar Que vas a tirar al cementerio Criaturas que te convienen Vale Y que da igual La que el rival te devuelva la mano Pero no la veo buena La veo un poco meh Esta carta Tanto en construido Como en limitado No le veo mucho interés Y luego la última carta Multicolor Bendición de espina invernal Por dos Conjuro Pones un contador Más uno más uno Sobre hasta una criatura objetivo Que controlas Y giras hasta una criatura objetivo Que no controlas Y esa criatura no se endereza Durante el próximo paso De enderezar de su controlador Vale Vamos a ver Conjuro por dos Le doy más uno más uno Permanente a una criatura mía Porque es un contador Y giro una del rival Que no se endereza En el siguiente turno Y además tiene retrospectiva La puedes volver a jugar Pagando tres después En construido La veo floja Porque en construido Muchas veces El rival Ni siquiera va a tener criaturas Gastas dos de maná En poner un contador Más uno más uno Y quitar un bloqueador De en medio Es que en construido Como no hay tantos Fases de ataque Y eso No hay tantos bloqueos Quiero decir No hay tanto combate Es donde esta carta Brilla menos Yo creo en construido En limitado Es una bomba esta carta En limitado Merece la pena Yo creo gastar Dos de maná Y tres de maná Para ir haciendo crecer Una criatura tuya Y para quitarte Bloqueadores de en medio Que no se enderezan En el siguiente paso De enderezar Que tampoco te van a atacar Entonces creo que en construido Es un poco floja Porque no siempre Vas a tener una criatura En tu lado de la mesa Y otra en el lado del rival Entonces Es demasiado circunstancial Lo que hace Quizás en mirrors Pero es que esto es verde azul O sea Quiero decir En mazos agro Agro contra agro Vale Pero al ser verde azul Tu mazo nunca va a ser muy agro Una verde azul Es muy raro que sea agro Una verde azul No es imposible Pero el mazo del rival También tiene que ser agro Entonces quizás para algún banquillo De agro contra agro Pero El limitado es donde mola El limitado es muy buena El limitado cambia completamente todo Hace que tus criaturas crezcan Y que la más grande del rival Desaparece durante un par de turnos ¿No? Así que bueno Buena carta en limitado Pero mala para construido Bueno pues Ya hemos visto todas las cartas multicolores Vamos a por las cartas Joder Va a ser larguísima el análisis Vamos a por las cartas Artefacto Pone No sé si estarán aquí todas las incoloras No me imagino que solamente las artefacto O no habrá incoloras Que no son artefacto Y nos faltan luego las tierras Y nos faltan las cartas de doble cara Que aún no hemos llegado a ellas Vea Comenzamos Comenzamos el análisis De los artefactos De Innistrad Midnight Hang Cacería de medianoche En español Y comenzamos con rara Directamente El Celestus Que por tres Es un artefacto legendario Que dice que si no es ni de día ni de noche Se hace de día Cuando entra en juego Y que Girándolo Agregas un mana De cualquier color ¿Vale? Este artefacto Ya me mola ¿Sabéis con qué? Con Teferi El Teferi Endereza este artefacto Por ejemplo ¿Vale? Yo solamente os voy a decir Cartas con las que va a ser buena Con las que va a ser bueno el Teferi ¿No? Primero esta Puedes usar el Celestus Para dar mana para el Teferi Y luego enderezas el Celestus Con Teferi Y da mana otra vez Puedes pagar tres y girarlo Para que Si es de noche Se hace de día De lo contrario Se hace de noche Activa este solo como un conjuro Ah, o sea Que esto hace día a noche ¿Vale? O sea, no creo que sea precisamente La carta de ejemplo Para los Teferis Siempre que pase el día a la noche O la noche al día Ganas una vida Y puedes robar una carta Y si lo haces Descarta una carta Ah, básicamente esto Por tres Te hace robar cartas Y ganas una vida Pues si, si funciona con el Teferi Es un artefacto Que puede dar mana Que puede cambiar el día a la noche O la noche al día Y que además Robas carta Y ganas una vida Cada vez que ocurre esto Vale, ya tenéis una carta Que funciona bien con el Teferi Por ejemplo El Celestus este Es legendario, eh Cuidado, o sea que tampoco Tampoco es para llevar cuatro copias En un mismo mazo Pero vamos Ya tenemos una carta Que tiene sinergia con el Teferi Del que estábamos hablando, ¿no? El Celestus este Me parece que es una carta Se activa solamente como conjuro La habilidad Eso es cierto Lo cual no suele ser bueno En mazos de control Pero digo que este Teferi Si se juega Va a ser distinto a otros No va a ser para jugar La velocidad instantánea En el turno del rival Me parece, ¿no? Y esto justo lo demuestra Bueno, pues Celestus La veo muy buena En construido realmente Cuesta tres Pero es que hace muchas cosas Realmente Ganas vida Robas carta Tienes que descartar carta Después, ¿vale? Si lo haces Descartas una carta Pero vamos Aún así es manipulación De biblioteca igualmente Y además Cambia noche y día Que puede ser también útil No sé yo si esto Quizás con el Teferi Pero vamos Está bastante interesante ¿No? Vale, siguiente carta La veo buena en construido Y buena en limitado Las veo buenas habilidades Darmaná Robar, descartar Ganar vida Está bien Cambiar día y noche Bastante aprovechable ¿No? Con muchas cartas Buena en construido Y buena en limitado Velaguía de la encrucijada Por cuatro es un Tres, cuatro Espanta pájaros Artefacto Común Cuando entra en juego Exilia una carta De un cementerio Y pagando dos Se agrega un maná De cualquier color O sea, es decir Filtra maná Puedes sacar maná De cualquier color A partir de cualquier color Lo cual es útil Esta carta en construido Es un cero Porque por cuatro Un tres, cuatro Que tiene cosas buenas Exilia una carta De un cementerio Filtra el maná Y lo cambia del color Que tú quieras Pero no es buena Para construido En limitado es decente En limitado es decente Bueno Los bots se han saltado otra vez Voy a quitar la notificación De los fallos Que acaban de saltar ahora Porque creo que es Un ataque de bots Creo que está sufriendo Twitch esta noche Ataque de bots Así que bueno No pasa nada Lo quito la notificación Y ya está Te digo El limitado es decente Por cuatro, un tres, cuatro Con un par de habilidades Que pueden ser útiles Si no tienes nada mejor En coste cuatro Se puede meter esto Y tranquilamente Pero en construido Es un cero total Calabaza tallada Por uno Es un artefacto Que puedes pagar uno Girarlo y sacrificarlo Para exiliar Una carta objetivo De un cementerio Y robar una carta O puedes pagar uno Exiliar la calabaza Del cementerio Y agregar un maná De cualquier color Que rara ¿No? Esta carta no me parece Muy buena Porque siempre La tienes que Sacrificar O exiliar Para que haga su habilidad Exilia una carta De un cementerio Y robas una carta Bueno La verdad es que se cicla Y te cargas una carta Del cementerio Pero el rival No es mala del todo En ese sentido Y también Si te hace mucha falta Puedes sacar un maná De cualquier color De ella Pero pagando un maná Previamente La primera parte Es interesante Porque no pierdes carta Has pagado dos de maná Has robado una carta Y has exilado una carta En cementerio Aún así La veo muy mediocre ¿Vale? No la veo muy buena Para construido Y el limitado Lo mismo Porque No se queda en mesa Siempre que hagas Lo que sea Se va a morir ¿No? Después de eso Llave de planta lunar Por dos artefactos Puedes pagar uno Girarla y sacrificarla Para buscar en tu mazo Otra carta de artefacto Con una habilidad de maná O una carta de tierra básica Y ponerla en tu mano O sea Puedes buscar en tu mazo Por ejemplo Un artefacto Que dé maná Pues sin ir más lejos El cestus este El celestus este Da maná ¿No? Podrías buscarte el celestus Y luego además También puedes buscar Tierra básica Y ponerla en tu mano Pero vamos Pagar dos Luego pagar uno Y sacrificarlo Para buscarte una tierra básica Y ponerla en mano O un artefacto Que dé maná Y ponerlo en mano Parece una carta Que salvo Que quieras buscar Un artefacto Muy específico Que haga algo Muy concreto Que sea parte De tu estrategia Y tal Y lo necesites buscar O sea A modo de tutor Es bueno Como tutor Pero no va a ser Esto útil Prácticamente En ningún mazo De construido Y en limitado Lo mismo No va a ser útil Prácticamente En ningún mazo En limitado Así que es una carta Que seguramente No veamos jugar Nunca Ahí va Pero si han reeditado La aguja medular Ya sabéis Que me estoy leyendo La colección Por primera vez Para que mi reacción Y mi opinión Sea lo más Pura posible Lo más virgen posible Y no sabía Que habían reeditado La aguja medular La aguja medular Es una de las mejores cartas De banquillo De la historia De este juego Incluso de base Se puede jugar perfectamente En algunos mazos En algunos metajuegos Es simplemente una carta Que anula cualquier cosa ¿Vale? Dice que cuando entra en juego Nombras una carta Y las habilidades Activadas De esas cartas De esas fuentes Con ese nombre elegido No pueden activarse A menos que sean De maná Esto incluye Cualquier tipo De criatura Con habilidades Planeswalkers Con habilidades Habilidades Activadas De cartas Que estén en mano Por ejemplo Demencia Me parece que no se puede activar Porque es una habilidad Activada ¿No? Demencia ¿Puede ser? ¿O es un costo alternativo? No estoy seguro Es una habilidad disparada Demencia no soy un buen ejemplo No he dicho nada Demencia no vale Habilidades de tierras O sea Cualquier cosa que no sea de maná Lo impide Lo evita ¿Vale? Que sea una habilidad Activada Activada quiere decir Que tienes que pagar un coste Para que se active ¿Vale? Puedes utilizar el Teferi Por ejemplo Esta aguja medular Pues ya digo Es una carta Cinco estrellas en los banquillos Se juega de banquillo normalmente Porque tú no sabes Lo que tiene el rival Y en algunos emparejamientos Pues no es útil No hace nada ¿No? Pero claro En los emparejamientos Contra los que sí que es bueno Que llevan Prince Walkers Que llevan criaturas con habilidades Tierras con habilidades Pues la aguja te la metes de banquillo Y ya está De banquillo a la partida Así que bueno Cinco estrellas Como carta de banquillo En construido Y en limitado En limitado Prácticamente nunca La vas a querer jugar Ni de banquillo Ni nada Porque va a ser muy raro Que el rival tenga alguna carta Y que le salga Porque va a llevar una copia De esa carta Y lo más probable Es que ni le salga Vamos Buenísima En construido esta carta Una reedición espectacular Y nada Poco más que decir Sobre la aguja medular Que no se haya dicho Ya en todos estos años ¿No? Virote de plata Por uno Es un artefacto Que puedes pagar tres Girarlo Sacrificarlo Y hacer tres puntos de daño A una criatura Y si un licantro Recibe daño de esa manera Lo destruye automáticamente Sea lo grande que sea Vale Obviamente en construido No es buena Porque en construido Hacer tres daños A una criatura Pues bueno Puede ser suficiente Para matarla O lo que sea Pero también puede que no Todos los colores Tienen alguna forma De interactuar con criaturas Vale No necesitan esto Para hacer tres daños A ver si lo matan O no lo matan Cuesta cuatro de mana En total Vale O sea No es fácil tampoco Jugarlos caro Eso sí Entra en cualquier color Pero solo hace tres daños Y pocos licántropos Ahí vale O sea No vas a destruir Muchas criaturas Con esta habilidad El limitado Es muy buena El limitado Por cuatro de mana De cualquier color Hacer tres daños A una criatura Significa que vas a poder Matar bastantes criaturas Y va a haber algunos Licántropos El limitado Así que los matas Automáticamente Aunque aguanten Lo que aguanten Es mala para construido Porque todos los colores Tienen formas mejores De interactuar con criaturas Pero el limitado Es muy buena Porque cualquier color Puede echar mano de ella Y si tu mazo No tiene mucho removal Dices bueno Pues me meto virota de plata Que algo mata No mucho pero algo Y luego para terminar Los artefactos Tenemos oso disecado Que por dos Es un artefacto Que pagando dos Se convierte en un 4-4 Hasta el final del turno Que es bastante bueno Este bicho Este artefacto Es bastante bueno Porque normalmente Estamos acostumbrados A si el artefacto Cuesta dos Y la habilidad Cuesta activar la dos Se convierte en un 2-2 O en un 2-2 Vuela por ejemplo Pero este por dos Se convierte en un 4-4 Que es bastante potente Yo creo Se salta efectos Tipo ira de dios Se salta en Conjuros Porque solamente va a ser Criatura cuando tú quieras En tu turno por ejemplo Lo puedes usar para bloquear Es una amenaza muy potente No sé si en construido Se va a jugar En construido Ha habido Este tipo de cartas Es gracioso Este tipo de cartas Se han jugado históricamente En construidos antiguos Cuando las iras de dios Eran muy importantes Y eran casi El único renueval Así que había Entonces Este tipo de cartas Este tipo de artefactos Estoy pensando Había por 3 un 3-3 Que hacía lo mismo Por 3 era un artefacto Pero lo podías convertir En un 3-3 ¿Vale? Pagando 0 creo que era ¿Cómo se llamaba aquello? ¿Os acordáis? Que bueno Y de hecho ha habido Incluso en alfa En alfa ya había un bicho Que era un artefacto Que se convertía en criatura Cuando pagabas no sé cuándo Eso es Muchas gracias Mauricio El ídolo quimérico Efectivamente Bueno pues El ídolo quimérico Era un ejemplo La estatua de Jade Como dice Rope Salido Muchas gracias a ambos Justo las dos cartas En las que estaba pensando En la historia del juego Esas cartas eran buenas En los entornos metajuegos En los cuales pues había Mucha ira de dios Y era la forma de saltártela Y luego ya no había mucho más Para poder matarlos Porque el terror No rompe artefactos Por ejemplo Que era otro de los remuevers Así buenos que había Entonces ya limitabas mucho La forma de matar Ese tipo de artefactos Hoy en día En construido Jugarlo por dos Pagar luego otros dos Cada vez que quieras activarlo Pues yo creo que en construido Pues quizás no se va a jugar Pero el limitado Es una amenaza seria El limitado Es un 4-4 Barato ¿Vale? Lo tienes como amenaza Para bloquear No hace falta ni que actives Pero puedes hacerlo Y para atacar es potente Un 4-4 Y bueno Pues llegamos a las tierras Vamos a ver las tierras A ver qué es lo que hay por aquí Primera tierra Vamos directamente No voy a hacer aquí Ni corte ni nada Para Youtube Va a ir todo junto Artefactos y tierras Porque artefactos Eran muy poquitos La playa desierta Entra Entra girada A menos que controles Otras dos o más tierras O sea Si es la tercera tierra Que juegues Entra enderezado Pero si la jugas Como primera O segunda tierra Entra girada ¿Vale? La playa desierta Y de mano azul blanco No sé si hay para todos los colores Todas las combinaciones O solamente las combinaciones amigas Parece que son solamente Para las combinaciones amigas La playa desierta Que es azul roja Digo, perdón Azul blanca Azurius Risco embrujado Es la combinación roja-negra Cultivos descuidados La versión verde-blanca Valle de los desprendimientos Roja-verde Y cenagal de naufragios A azul y negra Efectivamente Porque aquí están las tierras básicas ¿Vale? Entonces tenemos Un ciclo De cinco tierras Dobles Que entran giradas El primero Y el segundo turno Luego a partir de la tercera tierra Ya entran enderezadas Y son solamente de colores Que son amigos El azul-blanco Como digo El rojo-negro El verde-blanco El rojo-verde Y el azul-negro Las cinco combinaciones Amigas Que se llaman Las otras posibles Cinco combinaciones Son enemigas Ah, y por cierto Cefalópodo Muchísimas gracias No saltó la notificación Porque las tenía quitadas Porque hemos recibido ataques De bots Entonces he tenido que quitar Las notificaciones Pero muchísimas gracias Cefalópodo Por esos once meses De suscripción Que se pueden ver ahí En el chat Once meses Ya casi casi el añito El mes que viene Llegamos al año De suscripciones Muchísimas gracias Por el apoyo Y bueno Vamos a por el segundo año Después de este ¿No? Dice Octasi Que las enemigas Salen en la nueva expansión Claro, en la de noviembre En la próxima Inistra Crimson Void Que se llama Vale, vuelven a reeditar Otra vez más Por enésima vez Los terrenos expansivos Bus los sacrifican No dan mana ¿Vale? Es una tierra que no da mana Pero la puedes sacrificar Girándola Para buscarte una tierra Básica Y ponerla en juego Girada Campo de luna Mira, han reeditó Otra vez el campo de luna Pagas dos Destruyes una tierra No básica De un oponente Y tanto él Como tú Os buscáis una tierra Básica Que la ponéis en juego En juego directamente Sin girarla ni nada ¿No? Vale, campo de luna Es un antitierras Básicamente Si el rival Tiene una tierra muy buena Con habilidades muy buenas Se la rompes con esto Y ya está Y tanto él como tú Os buscáis una tierra básica Y la ponéis en juego Directamente enderezada Otra reedición Que ya hemos visto Muchas veces reeditada El campo de luna Y ya está O sea Tierras pocas, ¿eh? Trenos expansivos Campo de luna Y luego el ciclo De cinco tierras amigas Vale Las tierras básicas Y Llegamos ya A la parte final De la colección Las cadenas Descambadaşer Trenos expansivos Y, bueno, te creo Lo abominas Y , noappy